Eduardo Peniche, secretario estatal de taxistas, acusó al ayuntamiento de apoyar a la nueva línea de Turicún Isla bajo la condición de brindar apoyo para acarrear a los simpatizantes del PAM durante la campaña electoral, algo que fue desmentido por el secretario general del ayuntamiento. Estas acusaciones surgen dos días después que los taxistas de Isla Mujeres bloquearan la avenida principal de la zona continental, debido a que 16 unidades de Turicún Isla comenzaron a brindar el servicio en la zona. El también regidor señaló que la administración panista intervino a favor de Turicún con fines políticos. Ante estas acusaciones, el secretario general del ayuntamiento, Manuel García García, desmintió los hechos. Es completamente falso. El ayuntamiento como tal no ha estado brindando ningún apoyo a ningún candidato. Esas empresas son empresas que si bien es cierto préstamo, un servicio público, el apoyar a cualquier candidato que le solicite este servicio, pues lo valorará a medios en su momento, y tendrán que ofertar el servicio como se lo ofertan a cualquier usuario del mismo, podría ser de cualquier partido político. Como recordará, la concesión fue hecha en el 2001, cuando la administración estaba al frente de un PRIista, concesión que vence hasta el 2016. El ayuntamiento como tal no está haciendo esas solicitudes, y en un momento dado, Turicún tendría la facultad de elegir a quien le da su servicio, y si no cumple con dar el servicio a la ciudadanía en las rutas establecidas, entonces ya nosotros estaríamos tomando cartas en el asunto, porque ellos tienen la concesión y tienen las rutas ya establecidas. A su vez indicó que su única participación del ayuntamiento fue exigir a la línea la renovación de unidades en el municipio, o de lo contrario, sería cancelada la concesión. Así es, los términos de la concesión establecen que las unidades, la empresa concesionaria deberá renovar su flotilla de unidades de manera constante. Recordarán que hace unos tres meses empezamos a hacerle requerimientos a la empresa para que cumplan con esta disposición que se le impone en la concesión, y ya a la fecha hemos verificado que cuentan con unidades nuevas, que cuentan con las medidas de seguridad y de calidad que se requieren para los usuarios. Con imágenes de Nadia Díaz, informó para Notivision, Suil Machén.